Óyeme, otra cosa que me encanta es mostrar esos emprendimientos de estas jovencitas que dicen no, yo no tengo que esperar a tener más de 18 para crear mi empresa. Pues les voy a presentar a estas bellezas de 16 y 14 añitos. Son dos hermanas preciosas, se trata de Margarita y María José Salguero, donde han creado una empresa de cupcakes. Una cosa espectacular, recetas únicas y el sabor espectacular. El amor por la pastelería ha llevado a estas dos jóvenes emprendedoras desde muy temprano. Con 16 y 14 años ya crearon su propio emprendimiento, que digo, un dulce emprendimiento al que le colocan su toque de elegancia. CupTaste nace hace seis meses, al ver a mi mamá y a mi abuela hacer tortas, cocinar. Mi hermana es muy apasionada para eso, pero no solo como ver a mi mamá y a mi abuela, sino que hacerlo un poco más actual, hacerlo un poco más elegante y sí hacerlo más un poco a nuestra edad y que sea muy bonito. Sí tenemos una gama de colores, que es como podemos ver el color violeta, el color rosado y el color azul, ya que son colores, tenemos la paleta de todos los tonos y son colores que se pueden ver mucho, muy lindos combinados, pero también tenemos los colores que deseen, pero esa es nuestra gama principal de colores. Diferentes preparaciones, todas pensadas, diseñadas y elaboradas, con el toque secreto que ha caracterizado a estas hermanas, que han sabido compartir su tiempo entre el estudio y su pasión por la cocina. El apoyo de nuestro colegio, pues más que todo de nuestras amigas, digamos siempre me han dicho que todo lo que cocino es muy lindo, muy rico, entonces siempre que les llevaba cosas me decían como deberías hacer como algo más, entonces de ahí nació como la idea de vender, pero siempre nos han apoyado más que todo como nuestros amigos. Preparaciones únicas y características, sin embargo hacen diseños personalizados según el gusto de sus clientes. Lo que nos diferencia es que cualquier cupcake que tú pruebes, uno, la frescura, nunca hacemos cosas como con mucho tiempo, nunca mantenemos cosas hechas, siempre lo hacemos todo fresco, y dos, como decía mi hermana, la elegancia y la decoración, siempre queremos hacer cosas distintas, modernas y lindas. Lo que nosotros siempre vimos en los demás cupcakes que comíamos cuando éramos chiquitas, eran los cupcakes muy tradicionales, muy normales, y no solo es algo que sea rico, sino que también sea bonito, entonces cuando nos referimos a la palabra elegancia, es que tengas toques como la chocolatina, el arándano, la florecita, que los hacen diferentes a los demás y los hacen ver muy bonitos. Estas dos pequeñas emprendedoras son un gran ejemplo de que la edad no es un límite para empezar a cumplir los sueños. Por Instagram tenemos una cuenta, CupTaste, y por ahí también está el número de WhatsApp para que también nos escriban.